El canal está muriendo y yo no hago nada Hola Bueno, ya que no he subido videos desde hace dos meses Básicamente de lo que se trata este video es que voy a sacar algunos TikToks desde... O sea, es una recopilación de TikToks Pero yo no los voy a saber como que de un tiempo así, digamos, solo 2018, solo 2019 Y bueno, los voy a subir desde el 2016 Desde que me creé la cuenta de TikTok, que antes era Musical.ly Extraño Musical.ly, por cierto Quiero que me metas Estoy metida en el lavabo Yo no sé la verdad por qué no grabo arriba, pero no sé, aquí da buena luz y yo Entonces, en este video verán diferentes TikToks desde el 2016 hasta el 2019 Y los demás videos serán más chéveres Entonces, ya Disfruten los TikToks No sé, a la verdad No sé, a la verdad No sé, a la verdad Tau tan confundido No sé, a la verdad Y no sé, a la verdad Just wait so I can't grow up Y-you're stupid Well, you're dumb I don't like your hair Oh my god, he went there Oh my god! Oh my god, I'm so sorry, Amanda. ¿Qué es la palabra que viene a tu mente? R. No. ¿Qué? Dat. ¿Hotline. ¿Bling? All right, class, well, it's time for me to collect the homework. ¿That was homework? Like, ¿por qué am I the only person out of the school that can't get a boyfriend? I find you extremely attractive. Shut up. All my friends like raisins and the Pope. Wafer-thin, Tabasco-flavored soap. Wish I could turn back time. To the good old days. Woo. It is only the second day of school. The second day of school. And I already have this homework and that homework and this homework. No. You can't do this to me. You know what? That's it. I'm dropping out and I'm working at McDonald's. Okay. I want y'all to do this dance now. Ju-ju on that beat. Ju-ju on that beat. Okay. Ju-ju on that ju-ju on that ju-ju on that beat. Now slide. Chop. Hit the phone. Don't stop. Ay. Don't stop. Ay. Don't stop. Ay. Runnin' me- What the- Okay. What up? What up? What up? Thank you. Thank you. I am the one. Don't wait. Your time. I hate food. I love food. I hate that I eat you. I can't stop. I won't stop. Until I finish you. I want to. But I can't do anything without you. I hate it. Yeah. This is my world. So it's all in my favor. I like the girls. Yeah. All type of flavors. But that don't matter. Because I just got my baby. Sight. But I'm right there. I'm excited. Why do I like that? Dory? Yes. Dory. Yes. Dory? Yes. Dory! Yes. You and I were friends! No. This party looks lit. It looks literally lit. It looks lit lit. OH MY GOD! You gotta help me. Losing my mind. Keep getting the feeling you wanna leave this all behind. Thought we were going strong. I thought we were holding on. Aren't we? No, they don't. Yeah, yeah, yeah. I heard you got a boyfriend. That's cool. Go wear it. See ya. Nope. I can name a lot of things. Any other man won't do for ya. I do for ya. When I ain't she at your condo religion. Call her girls and she rolling up. Hit the party is going up. Shake that. Work that. Move that. Yeah. She a good girl. But you know she got it. One time. Two time. I think you kind of salty. Cause I'm the favorite son. I'm a maverick. You're a sidekick. Yeah, I brought you to LA. If there's one thing you should know. You don't fuck with the Logan. Yes, I am the queen. I'm still trying to find the princess. He said no. No need if you go down. Rock that run. That's how we're from. He said no. You don't need if you go down. He said no. No need if you go down. Rock that run. That's how we're from. 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 Porque no hay Choco Crispy, 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 Crispy Me va a dar un patatú, tú, tú Esto es una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa A mí me gustan las y las y pero que sean de raza Esto es una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa A mí me gustan las y las y pero que sean de raza Pick it up, pick it up, pick it up, bro Baby girl, watch how you move I got them pants on my shoes Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up Look at the diamonds, they eat it Te detenga con ese vaipen Pórtate bien, tus amigas se ríen ¿Qué color con te pillaste ayer? Ese ron con hielo El número enero Bota ese boom, boom, tan, tan Ese boom, boom, tan Tú tienes todo lo que me he cansado de buscar Esa cintura se te ve espectacular Tú tienes todo Hace poquito me dijeron fea Entonces yo me quedo como que Parce, ¿dónde? ¿Será acá? ¿Será este perfil? ¿O será este? Parce, no entiendo Creo que se equivocó de persona Gente, acabo de darme cuenta que empecé Musical.ly con el cabello Como que de este porte Pero churón, yo tenía churón Yo me hice la queratina unas como Unas tres veces me hice la queratina Y bueno ya Yo pienso que lo que más cambia en los TikToks Desde el 2016 hasta ahorita Es mi cabello Yo pienso que la cara no tanto O sea, me maquillo más pero Perfecto Estoy acostumbrada a la envidia Pero no a sentirla Sino a provocarla Marcando pecho Y ahora para rematar Me voy a poner cuatro tonos más De coloreteo A ver Y ya hemos terminado Perfecto ¡Tachán! ¡Tachán! ¡Hola! ¡Soy Pablo! ¡Soy Tyron! ¡Soy Unicua! ¡Soy Tasha! ¡Y yo! ¡Hola pajarita! ¡Cuando veo un hombre! ¡Me le tiro la rita! ¡Y! ¡Me llamó y me dijo! ¡Ella me dice! Eres tan lindo Amiki ¡Ella me dice! Eres tan gracioso A mi novio le caería súper bien ¡Ella me dice! Te quiero Solo como amigo ¡Eh! ¡Eh! La pregunta uno, ¿quién la dice? Ay, yo esta me la sé, yo, yo Alfredo Muy bien Alfredo, la 2 Ahí esta también, yo, yo Laura Joder, siempre a Laura Estupendo Laura, como siempre La 3 No, la 3 no, la 3 no Antón Me cago Antes éramos changos Antes éramos, quítate los audífonos Antes éramos changos y ahora somos humanos No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Hable bien! ¿Son fieles? No ¿No? No ¿Sí? ¿Qué? No ¿No? Sí Ah, seguro Ay, ya salió la verdad aquí No Amiga, ¿eres infiel? No ¿Y por qué dijiste que, que, que no, que sí? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? Es una loca Yeah Me manda a be the wall Es más mientras se toca Yeah Me dice que si hoy le llego que no puede esperar Yeah Que se muere por mí Que quiere esto conmigo Bebecita Ponte bonita Que te voy a pasar a buscar En la bicicletita Y si no quieres Vete a pie Y bueno, espero que les haya gustado mucho este video Prometo Subirnos a un video semanal Si se puede Suscríbete Dale like Bye